Y tal cual lo anunciábamos, vamos a tener un cierre realmente a toda música, a todo flamenco y que tiene que ver particularmente con un espectáculo de este próximo sábado, mañana concretamente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bien. Bueno, ¿cómo se llama la agrupación particularmente? Bueno, nuestro estudio se llama El Rosario, Estudio de Arte Flamenco. Ellos son el ballet de Las Guapas de Rosario. Nuestros músicos, Mariano Mancela, que hace toda la dirección musical, tanto del estudio como de la obra que vamos a charlar ahora. Maximiliano Gou, nuestro percusionista. Bueno, mi nombre es Julieta Dividino. Y la obra que vamos a hacer mañana llama Tiempo al Tiempo, Perdura en lo Infinito. Bueno, la idea es obviamente trabajar no para una comunidad, sino para el gran público. Por supuesto. Bueno, Rosario, ¿tiene eso? ¿Tiene un público que va mucho más allá de lo que es estrictamente una comunidad española? Sí, totalmente. Primero que el flamenco, como siempre decimos, está declarado Patrimonio de la Humanidad. Eso significa que todas las personas lo pueden sentir. Pueden acceder y disfrutarlo. Exactamente, como una expresión artística que, bueno, por supuesto es proveniente de un lugar específico, de Andalucía, de una cultura, pero que tiene una capacidad de llegada y de conmoción que es muy alta. Entonces, es muy interesante porque en muchísimos lugares del mundo, mismo Japón, o sea, lugares que otras culturas totalmente distintas. Que lo tienen que ver con eso, lo disfrutan. Exacto, tiene mucha llegada y, bueno, mucha afición, gente muy estudiosa también del flamenco. Bien, perfecto. Bueno, y lo que vamos a disfrutar, ¿qué es en particular ahora? Bueno, ahora vamos a hacer una especie de juerga flamenca, una juerga por bulerías. Y bueno, desde ya agradecerles a ustedes el espacio que nos han invitado acá a este programa. Invitar a toda la gente que quiera ir mañana a las 21 horas al Teatro Príncipe de Asturias. El Centro Cultural Parque de España. Exacto. La obra tiene, por supuesto, una base flamenca, de música, baile, flamenco, pero es una puesta en escena, sobre todo teatral. Tiene interpretaciones, textos de Federico García Lorca. Bueno, una obra muy sensorial para ir a ver. Perfecto. Bueno, lo vamos a disfrutar entonces. Un pequeño adelanto ahora. Muchas gracias. Bueno. Vamos a disfrutarlos. Dale bien. Vámonos, Mariano. Ay, primita hermana eres, ay, primita hermana eres, ay, casarte quieres conmigo, ya no vas por los cuarteles, ay, casarte quieres conmigo, ya no vas por los cuarteles, ay, tiene la fragua que tiene en los ríos, ay, tiene tu cara que pierdo el sentido, ay, tiene tu cara que pierdo el sentido. ¡Aquí toma! ¡Aquí toma! Hoy lo voy a hacer. Y hoy lo voy a hacer. Hay un teléfono chiquito para saber que tú querés. Hay un teléfono chiquito para saber que tú querés. Cuando va andando, cuando va andando, Rosa y Lidio va derramando. Y hay di Dios y Rosa va derramando. Cuando va andando, cuando va andando, Rosa y Lidio va derramando. Vengo de moler molienda, de los molinos azules, vengo de moler molienda, de los molinos azules. Ay, hablo con la bolinera, caramba, de sábado, domingo y lunes, aunque yo vengo de moler molienda. Cuantito alquilo, cuantito alquilo, para que te venga a vivir conmigo. Cuantito alquilo, cuantito alquilo, para que te venga a vivir conmigo. ¡La que toma el mar! ¡Bravo! 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 Gracias, chicas. Gracias a todos por venir. Ha sido un placer tenerlos. Muy amables. Muchas gracias. Muy gentiles. Bellísimo. ¿El espectáculo repetimos dónde? Mañana, sábado, 15 de junio, en el Teatro Príncipe de Asturias, Parque de España. Gracias, otra vez. A todos los invitados. Fantástico. ¡Gracias!